¡Aplausos! Hey, no eres tú, mi amor, que el niño eres tú. ¡Aplausos! Chino, nosotros te queremos tanto. Que te creemos la canción, la grabamos, la construcimos. Y adocamos un encuentro de talento. Por tu fineza y tu belleza. De ella está junto al choclo y los caros de la secta. ¡Tiro a Nulo! Lo que siento por ti es respeto y pasión. Tú me has hecho sentir un cielo en mi corazón. ¡Asiático, buen amigo! Yo tengo un amor que se llama chino, no es negro ni blanco, es amarillo. Chino se llama mi amor. Yo tengo un amor que se llama chino, no come chatarra porque es muy fino chino. ¡Eres amarillo! ¡Eres amarillo! ¡Dice! Chino, qué lindo eres tú, mi amor, qué lindo eres tú, mi amor, qué lindo eres tú. ¡Ay, ay, ay, ay! Chino, qué lindo eres tú, mi amor, qué lindo eres tú. ¡Buenas noches tú, mi amor, qué lindo eres tú! ¡Buenas noches! Te cambiamos la guitarra porque va bien bonita. Cantando oficial era un poco mencilla. ¡Buenas noches tú, mi amor, qué lindo eres tú, mi amor, qué lindo eres tú! Chino, qué lindo eres tú, mi amor, qué lindo eres tú, mi amor, qué lindo eres tú. ¡Buenas noches tú, mi amor, qué lindo eres tú! ¡Buenas noches tú, mi amor, qué lindo eres tú! ¡Buenas noches tú! ¡Buenas noches tú! ¡Buenas noches tú, mi amor, qué lindo eres tú! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.